Enfocada en brindar soluciones integrales de tecnología y telecomunicaciones dentro y fuera del país, la empresa Solintel S.A. se encuentra inmersa en desarrollar y promover nuevos productos y servicios con vistas a la próxima Feria Internacional de La Habana FIAP 2023. En ese sentido vamos a presentar el generador atmosférico de agua potable, un equipo que ya en la pasada Feria de La Habana obtuvo el premio de calidad y que ya en este año la vamos a presentar con la certificación del Ministerio de Salud Pública sobre la calidad del agua. Y tenemos otros productos que comercializamos acá en Cuba, que me refiero a los sistemas de videoconferencia y se están homologando las pizarras telefónicas, que próximamente tendremos ya el certificado de homologación y lógicamente llevaremos también la tienda virtual, nuestra tienda virtual, que es una tienda que estamos consolidando, incrementando los suministros. Otra de las tareas en las que la empresa trabaja es el proyecto Informatizando, enfocado en contribuir a la transformación digital de la sociedad. Consiste en que le entregamos equipamiento en arrendamiento a esas empresas y se le explica además, se le lleva además una política y estrategias para la informatización. Entonces es un proyecto muy importante porque le va brindando a las empresas la posibilidad de tener el equipamiento que hoy es costoso y nosotros se lo brindamos y además vamos brindándole todas las estrategias para que vayan logrando la transformación digital en cada una de esas empresas. Próxima a cumplir 11 años, esta empresa potencia el encadenamiento productivo, la exportación y propone una tecnología ecológica y sostenible. El camarógrafo José Tuñón y Vanessa López, AOANA Noticiario.